Hola, nos invitamos a recorrer nuestra oficina central. Sí, aquí realizamos un pacto colegial. Básicamente nos aprovechamos de la necesidad de las personas para sacar lucros en ningún tipo de acuerdo, como la ZAPAP. En realidad no, porque a nuestros clientes le damos un beneficio real. Esos trabajaron en un pacto muy importante. No le dimos bien, su mente no voy a cambiar de un par de necesidades más potables. ¡Excelente acuerdo! Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... ¡Nada! ¡Carnaval! Es el lugar donde le pasó a la suela y al pato. Solo así se explica y cambia las cosas viajando de carnaval. Aquí viene el pinta de muros y es el pinto que recibimos en el día. Miren, yo le cuento mi situación, porque a mí me piden que la morga sea la voz del pueblo, pero es que aquí, que el pueblo es toda esa gente y la morga tiene una voz sola. Y yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro escenario, si querrá decir lo mismo la señora que está ahí o el que vende los churros. ¿No tiene un razonamiento de cuál es su problema? Y eso existe, por supuesto, se llama inteligencia artificial. Y si es que las suelas de paraíso, si yo te he detalle de inteligencia artificial para que no pueda generar cuarteta ninguna para gastar en el momento. ¡Pero eso ha de tener un costo, ¿el costo? ¡Uno muy bajo! ¡Ah, uno muy bajo! Tal vez con el tipo de inteligencia artificial, bien entendido, porque el mundo no se puede dar cuenta de que el pueblo de la policía, que el pueblo de otro lado no se puede dar cuenta de que el trabajo. ¡Vamos, fascista, vacío, que vieron a oír al matador de esta noche de Marjabal! ¡Oigan, murga, escribir a vosotros con el corazón y con inteligencia! ¡A ver, tu decisión! ¡El mundo, el mundo! Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, los platos, la guitarra y un coro de cantante. Actualmente esos sonidos pueden ser generados por una computadora más precisos y afinados. ¡El vestuario puede también diseñarse y queda muy bien con inteligencia artificial! ¡Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el canal! ¡Eso es un poco nervioso, alegre y confundido! ¡Talpa de este ayuntar que escriba lo que le pido! ¡Usted proponga el tema y tan solo en un instante! ¡La gente se llamará la letra, la palabra del arte! ¡Usted cuente con pulsadoras! ¡Lo que el pueblo quiere escuchar a volar! ¡Visitando a todo ritmo! ¡La cuarta en catena por algoritmos! Bueno, muchos se ha hablado de inteligencia artificial, pero hoy vamos a probar, además que algunos ya saben, si podemos hacer cuartetas de burgas con inteligencia artificial. Entonces, le voy a pedir, pero para que lo expliquen porque aquí ya no lo saben. Entonces, le voy a pedir que me digan un tema que quieren que la burga critique y vamos a hacer la letra acá y ahora. Joder, si alguien tiene un tema y sea mayor de nada, levanta la mano y voy. Y si no le preguntan qué no va a hacer, me levantan la mano. A ver, alguien más cerca que tenga algún tema. No tengo pasada para allá. A ver, a ver, me meto por acá. ¿Alguien tiene algún tema que quiera que quiera que quiera? Si no, voy a preguntar. A ver, voy a ir por acá, voy a ir por acá, voy a ir por acá. Mirá cómo me viene. A ver, vos, que estás haciendo la pelotuda. ¿Quién quiere la burga? No, lo que sea, nos deciden algo específico. ¿Quién es un amor no para que critique lo que vos quieras? No me digas que es presidente porque todo el mundo me dice presidente. ¿Alguien quiere? Vos estás al lado, ¿quién quiere que la burga critique? ¿Vos qué quiere que la burga critique? No quiere que la burga critique. A nadie le diga que la burga critique. A vos, ¿qué quiere que la burga critique? ¡A mi vieja mulla! ¿Te mandó alguien a vos? ¿Te mandan una mulla que nos haga alguna cuarteta en nuestra chico? ¡Bueno, a mi vieja mulla, General Cuarteta! ¡Pensé, pensé, computadora! Lo que el pueblo quiere escuchar ahora. ¿Qué? No hay equivocación. ¿No hay equivocación? ¿Cómo no hay equivocación? ¿Cómo no hay equivocación? La patrita está caida por algoritmo. Cuando llegan los bebéridos, a moverlos a la indomable, quizás controlan los males, ya tienen un marcha más estable. Nadie se apara en tus ojos, este es tío hasta la luna. Y saben que hay que tener esas acciones cuando el vieja murió. Esos recortes los malos, como un antiguo, hecho por tu mano. Y yo me dijo, bueno, ahora sí, no me levantas la mano. Como les gusta el guante de esta rosa, el arroz de la ciudad. No le digas a la escuela, ahora sí, le bajamos la casa de la guante de la plaza. Bueno, díganme ustedes, ¿qué quieren que la buena crítica? ¿Qué quieren que la buena crítica? La corrupción, ¿ya les gusta la corrupción? Porque no le voy a decir que sí. Bueno, la corrupción. ¡General Cuarteta! ¡Generable! 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 levantarte la mano que acomodaste el pelo allá pero no sé si le da el micrófono, gritalo ¿qué querés decir que la burga? la ciclovía de la reforma educativa a ver, levanten la mano por la ciclovía por la reforma educativa la reforma educativa ¿qué tal? ¿qué tal? cuente, cuente, computadora los del pueblo quieren escuchar la bola ¡ay, dios! que están empezando a correr la patrita está por algo mismo la reforma educativa un tiro sin razón es liberal no queda confusión a los alumnos los hacen en un pozo aprender las cosas de un país desastroso cuente, cuente, computadora los del pueblo quieren escuchar ahora en un tiempo no son tan avistas una morga canta sin letrita ¡qué hermosa computadora! si hasta parece que fuera humana pero no, no es humana simula humanidad fue creada por humanos y está al servicio de los humanos como un pendrive como un piano como un bicho como un carnaval ¿qué es lo que va a pasar? con el arte que vendrá con los puestos de trabajo con la vida en general yo le pregunto computadora ¿qué es lo que viene a sustituir? y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir un algoritmo que va avanzando y con el tiempo desarrollando capacidades para crear componer y diseñar las consecuencias legales de eficacia en la ciencia en carnaval el estuario del punterero y el arte de todo este final fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial artificial y diseñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!